De un rancho allá en California, salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas, que yo no había visto otro igual El riquidez y el registro, es hijo del quiardal En su enancatra y el fierro, marcadito con la A Dos añero al kindergarten, llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase, y una gran velocidad El friki en los salamitos, corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce, grado uno ya en las riendas Después quebró tres distancias, no sintió la diferencia Si había ganado una puerta, en la campeón de campeones El cuatinesis y Aurelio, la pista ya la sellaron Calle o tormenta esa noche, hierraduras le cambiaron Francisco rubio al jinete, muy seguro los veía A los ligeros del mundo, de sangre, cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta, él sabía lo que traía Al arrancar de las puertas, el friki se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias, y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia, les puso en pista mojada El friki es campeón del mundo, la prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes, santo sillón lo llevaba El gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba Música Ya se oyeron sonar las campanas, adornaron la iglesia de flores Es domingo y se casa la ingrata, la que tantas noches me lleno de amores Nadie sabe por qué ando tomando Yo les digo que estoy muy contento Pero todo el coraje que traigo Aunque ande borracho, yo no se los cuento Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma Música Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma Tenía estampada de ligero Era un moro su color Su padre fue el chispetuino Y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua Dijo René Gabaldón Música El tenampa le pusieron Era alegre y fachosón Muy elegante en el surco Y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge Y el prietito lo montó Música De Oquinagay de delicias De Camargo y Zatebón De Cuauhtemoc Mucha gente Al tenampa lo miró Y en Andama ese morito A diez fieras Les ganó Música Y agarramos vereda A mi cuarto de milla Música Música Fueron muy buenos caballos Los que en el surco dejó Música El primero fue el pepito El villano lo siguió Al regalo de Cuauhtemoc Y al tío Juan los dominó Música A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó tres caballos Al villano Al villano al chiquilín Y al califas Que era bravo No pudieron alcanzarlo El moro andaba sobrado Música Un tostado fue en palacio Que le sobrado Que le sobraba dinero En Aldamada Van Paca También Blancuellos perdieron Y al tenampa Y en Chihuahua Lo recuerdan Por Ligeros Música Aquí le trae un caballo Pese abierta de Ligeros También traigo un maletín A reventar de dinero Soy Margarito Espinosa Y represento a Piedrero Música Sé que tiene buen caballo Pero eso no me intimida Música Lo que traiga de billetes Yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez De la cuadra Carolina Música Solo miró dos caballos Pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo A mi gato americano A mi y a mi talibán No crea que nos ha asustado Música Tráigaselo billetes Mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito Puro cuerpo de millas Música Música Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Música Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Yo lo espero allí en la meta Música Música No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Música Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos empataron Música Tenía estampada ligero Era un moro su color Su padre fue el chispetuino Y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua Dijo René Gabaldón Música El tenampa le pusieron Era alegre y fachosón Muy elegante en el surco Y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge Lo asentaba el primo Jorge Y el priepito lo montó Música De Oquinagay de delicias De Camargo y Zatebón De Cuauhtemoc mucha gente Al tenampa lo miró Y en Aldamae se morito A diez fieras A diez fieras Les gano Y agarramos vereda A mi cuarto de millas Música Fueron muy buenos caballos Fueron muy buenos caballos Los que en el surco dejó El primero fue el pepito El villano lo siguió Al regalo de Cuauhtemoc Y al tío Juan los dominó Música A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín Y al califas que era bravo No pudieron alcanzarlo El moro andaba sobrado Música Un tostado fue en palacio Que le sobraba dinero En Aldamae A Bampaca También Blancuellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua Lo recuerdan Por ligero Música Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Música Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es El amarte chaparrita Yo te de seguir los pasos en donde estés Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Y aunque no lo quita Y aunque no lo quieras Ahí hay agua Pero chaparrita Yo te de seguir amando mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos en donde estés Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Por las venas de mi padre Me corre la sangre Lo mismo que a mí Sangre del indio que ama Que llora y que calla Y que sabe sufrir Entre espinas de nopales Nacieron mis padres Y ahí nací yo Dejaron todo por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Ya no vivo Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio Que traigo estrejo Mis hermanos también llevan La sangre de indio Como llevo yo Sangre que pintó La tierra La tierra Que tanto Mi padre Labró El indio Aquel Que mi madre Amó Porque saben Que es un hombre Fiel Gracias a Dios Es mi padre Lo que yo he heredado Ser indio Ser indio Como es Ya no vivo Entre tanta pobreza Vivo como Mi padre Soñó No ambiciono Tampoco Riqueza La sangre de indio Que traigo Es mejor Toma este anillo Que tiene Mi nombre La sangre Lavado Tómalo Y póntelo En el lado Del corazón Y si al correr De los años Tú me has olvidado No te lo quites El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiros, suspiros y suspiros Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Ay chaparra, tú sabes Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiros, suspiros y suspiros Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Dicen por ahí El amor que yo tenía Me ha robado hasta la vida Y me temo sea verdad Dicen por ahí Que una vez grité a la gente No me importa lo que piensen Yo la quiero y la he de amar Todo pasó No sé por qué lo harían Y aunque mucho la quería Ya no quiso regresar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Voy a seguir Con la cruz a mis espaldas Voy a hacer por olvidarla Y aunque sé que es por demás Le voy a dar Brinda suelta mi destino Que le escoge el buen camino O al abismo vaya a dar No lloraré Es inútil, nada gano Si la sigo recordando Es mejor que vuelva atrás Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Y nada puedo lograr Y nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma Con su agua que trae ¡Pueden dejar! ¡Pueden dejar! ¡Pueden, pueden! ¡Pueden dejar! Ya es el bello de la vida No es posible que te vayas, si me robaste el corazón. ¿A dónde vas, mujer ingrata? A esas noches sin final, hallarás sólo desgracias, hallarás sólo desgracias, sin más dicha que llorar. ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia, tus caricias y esos besos que llenaban mi existencia. ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿Dónde estás? Te extraño tanto. Me rompiste el corazón. ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia. Tus caricias y esos besos que llenaban mi existencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿Dónde estás? Te extraño tanto. Me rompiste el corazón. ¡Ay, India! ¡Cómo sufro! ¡Ay, India! ¡Cómo sufro! ¡Ay, India! ¡Cómo sufro! En la vida. Por no querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes. Por el amor que yo le tengo a esa mujer. ¡Ay, cuánto diera yo por la vida de antes! ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! En este mundo todo se acaba. Por eso quiero esta vida de vida. ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! En este mundo todo se acaba. Por eso quiero que esta vida termine. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir. Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir. Yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir. Los años que van pasando, no me canso de esperar. Y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar. ¿Para qué seguir sufriendo si nada puedo lograr? Sabías que el amor que yo te daba, pudo ser el más grande que existió. Y me dejaste cuando yo más te quería. Y en mi pecho no ocupo ese dolor. Pensando que pagarás lo que hiciste. Estaba cuando tú volviste a mí, buscando lo que ayer habías dejado. No, muy tarde se acabó el amor por ti. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos. Podré mirarte arrastrando tu dolor, para que sepas lo que hiciste tú conmigo. Y también lleves en tu mano el corazón. Y si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Me duele, me duele, me duele. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos. Podré mirarte arrastrando tu dolor, para que sepas lo que hiciste tú conmigo. Y también lleves en tu mano el corazón. Y si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están. Y al mirarlos tan lindos y bellos, nunca, nunca los se ve olvidar, nunca, nunca los se ve olvidar. Ojos negros de chinas pestañas que enloquecen a todo mi amor. Yo por ellos daría si pudiera alma, vida y también corazón. alma, vida y también corazón. Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus rejas me acerque a cantar. Anda y diles que no me lo impidan, porque al cabo no te de olvidar, porque al cabo no te de olvidar. Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están. Y al mirarlos tan lindos y bellos, nunca, nunca los se ve olvidar, nunca, nunca los se ve olvidar. Palomita, que vienes herida de las manos de un buen cazador. Anda y dile que oculte sus armas mientras duerme y descansa mi amor, mientras duerme y descansa mi amor. Ya me voy, me despido, llorando sabe Dios, si te volveré a ver. Yo no pierdo la dulce esperanza, de estrecharte en mis brazos mujer, de estrecharte en mis brazos mujer. Yo no pierdo la dulce esperanza, de estrecharte en mis brazos. ¡Eso! ¡Y aunque me duela! ¡Ah! Dicen por ahí, el amor que yo tenía, me ha robado hasta la vida, y me temo sea verdad. Dicen por ahí, que una vez grité a la gente, no me importa lo que piensen, yo la quiero y la he de amar. Todo pasó, no sé por qué lo harían, y aunque mucho la querían, ya no quiso regresar. Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da. Voy a seguir, con la cruz a mis espaldas, voy a hacer por olvidarla, y aunque sé que es por demás... Le voy a dar, brinda suelta mi destino, que le escoja el buen camino, o al abismo vaya a dar, no lloraré, es inútil nada gano, si las sigo recordando, es mejor que vuelva atrás, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa que más da, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa que más da. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir, yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir. Los años que van pasando, no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para que seguir sufriendo, si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando, se paran a lloviznar, parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar. Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón, y con todo sentimiento, las pongo en esta canción, para ver si así descansa, este pobre corazón. Los años que van pasando, no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para que seguir sufriendo, si nada puedo lograr. Estoy tranquilo, porque estamos hoy parejos, podré mirarte arrastrando tu dolor, para que sepas lo que hiciste tú conmigo, y también lleves en tu mano el corazón. Si a mí me diste, donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios, porque yo no. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Y también lleves en tu mano el corazón, si a mí me diste, donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios, porque yo no. Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver, que tan lindo estás, mujer ingrata. No te importa mi pasión, no te importa mi pasión, no es posible que te vayas, si me robaste el corazón. ¿A dónde vas, mujer ingrata, a esas noches sin final? Hallarás solo desgracias, hallarás solo desgracias, sin más dicha que llorar. ¿A dónde vas, amor de paso, me hace falta tu presencia, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia? ¿Dónde estás, amor de paso, me dejaste un gran dolor? ¿Dónde estás, te extraño tanto, me rompiste el corazón? ¿A dónde vas, amor de paso, me hace falta tu presencia? Tus caricias, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. ¿A dónde estás, amor de paso, me dejaste un gran dolor? ¿Dónde estás, te extraño tanto, me rompiste el corazón? Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida, por no querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes, por el amor que yo le tengo a esa mujer. Ay, cuánto diera yo, por la vida de antes. Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba. En este mundo, todo se acaba, por eso quiero esta vida temida. Ay, amor, tú ya sabes. Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba. Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba. Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba. Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus rejas me acerque a cantar Anda y diles que no me lo invidan, porque al cabo no te de olvidar, porque al cabo no te de olvidar ¡Que no lo quieran! ¡Chichinista! Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos, nunca nunca los he de olvidar, nunca nunca los he de olvidar Palomita que vienes herida de las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido llorando, sabe Dios, si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza de estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer Dicen por ahí, el amor que yo tenía, me ha robado hasta la vida Y me temo sea verdad Dicen por ahí, que una vez grité a la gente, no me importa lo que piensen, yo la quiero y la he de amar Todo pasó No sé por qué lo harían, y aunque mucho la querían, ya no quiso regresar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da Voy a seguir Con la cruz a mis espaldas, voy a hacer por olvidarla Y aunque sé que es por demás Con la cruz a mis espaldas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.